Las grandes levadas de hace casi dos años, de febrero de 2015, causaron numerosos desperfectos en la montaña palentina, llegando a aislar incluso algunos municipios durante muchos días. Entre los más afectados se encontraban los ganaderos que vieron algunos de los caminos que utilizan para su labor diaria prácticamente destrozados. La Junta ha tratado de paliar esos efectos con una inversión de casi 400.000 euros para mejorar las condiciones de trabajo del sector, un sector clave para esa zona. La Administración Regional habla de poner un poco más fáciles las cosas a aquellos que viven y mantienen la comarca. El objetivo es que cada uno viva donde quiera. El objetivo es mimar al ganadero, porque somos conscientes que es el verdadero protagonista de que el territorio siga vivo, de que el ecosistema, el medio ambiente esté debidamente protegido. Si no hay población, si no hay ganadero, el resto no tiene sentido. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es martes 13 de diciembre. Al margen de ese asunto, hoy se han celebrado en Valladolid los 30 años de la Federación Regional de Municipios y Provincias, presidida, ya saben, por Alfonso Polanco. Se lo vamos a acercar, mientras aquí en Palencia siguen a vueltas con los presupuestos provinciales para el próximo ejercicio. Hoy la Presidenta ha asegurado que ayer finalizaba el plazo de presentación de enmiendas a ese documento y que ningún grupo las había presentado. Esta mañana las ha entregado Ciudadanos. Habrá que ver si se admiten sus propuestas fuera de tiempo. La figura y la obra de Victorio Macho ha análisis dentro de unas jornadas internacionales organizadas por el Ayuntamiento y el Campus de la Ayutera. Expertos del mundo del arte y de la sociología descubrirán distintas facetas artísticas y personales del escultor palentino. Y el escultor salmantino, en este caso Venancio Blanco, comparte protagonismo con Miguel de Cervantes en una exposición que estos días se puede visitar en el Centro Cultural Le Crac de la capital. Un guiño a la conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento de nuestro autor más leído. Saraballón es la mejor deportista palentina de 2016. Además, entra en la historia al convertirse en la primera entrenadora que consigue alzarse con este prestigioso galardón. Se impuso también la delegación de balonmano y el club deportivo maristas, el quesos cerrato, se llevó el de mejor club. Además, se rindió un sentido homenaje a Gerardo Cisneros, que recibió el premio a toda una trayectoria. Enhorabuena a los premiados. Esta noche podrán ver la gala íntegra a partir de las 10. Hoy comenzamos hablando de fenómenos meteorológicos adversos y sus consecuencias en la provincia. Seguro que recuerdan estas imágenes difíciles de olvidar. Son las que nos dejaban las fuertes nevadas del invierno de febrero de 2015. Las consecuencias de este temporal, sin precedentes cercanos, fueron muchas, varias. Aisló pueblos durante días, cortó las comunicaciones no solo en carreteras secundarias. La autovía de la meseta vio interrumpido también su tráfico. Y esa nieve intensa acusó daños materiales, por ejemplo, en casas, explotaciones ganaderas y en naves. Esas nevadas, lo veían, ocasionaron muchos destrozos. La Junta de Castilla y León ha realizado inversiones en la zona con el objetivo de paliar los daños que sufrió el sector, en este caso, ganadero, vital para esa comarca. Se han invertido más de 400.000 euros en mejoras de caminos y cercados para el ganado. El deshielo y las riadas tras las nevadas del invierno de 2015 dejaron este camino el único acceso para los ganaderos de San Salvador de Cantamuda impracticable. Hoy, y tras una actuación de la Junta de Castilla y León, vuelve a estar en perfectas condiciones. El objetivo es que cada uno viva donde quiera. El objetivo es mimar al ganadero, porque somos conscientes que es el verdadero protagonista de que el territorio siga vivo, de que el ecosistema, el medio ambiente esté debidamente protegido. Si no hay población, si no hay ganadero, el resto no tiene sentido. Es tan solo un ejemplo. Velilla, Cervera, Polentinos y esta zona de La Pernía han recibido de la Junta de Castilla y León 400.000 euros para paliar los daños del temporal del pasado año que tanto daño hizo al sector ganadero, motor económico de esta comarca. La nieve de ese año provocó graves daños y por eso la actuación ha sido excepcional. A daño excepcional, soluciones excepcionales. Lo mismo que ha afectado a explotaciones ganaderas ha ocurrido en otras infraestructuras del parque natural. En total han sido casi siete kilómetros de caminos, de accesos que ha practicado la Consejería de Agricultura y en torno a 130 los kilómetros que se han hecho de cierres de ganaderos. Unos de nueva creación y otros de reparaciones. Unos buenos accesos para el ganado y los cerramientos y vallas de los pastos derribados por la nieve son fundamentales para que la ganadería sobreviva. En pleno diciembre y con la montaña aún verde, los profesionales del sector solo esperan que esas nevadas no se vuelvan a repetir. Hablamos ahora de otro fenómeno meteorológico adverso que como habrán podido observar está presente desde hace unos días entre nosotros. De norte a sur de la provincia hemos encontrado niebla que además es bastante densa a primeras y últimas horas del día y así seguiremos. Valencia está en nivel amarillo por escasa visibilidad hasta el miércoles 14 a las 12 de la noche. Vamos a conocer ahora con detalle el tiempo para la jornada de mañana. De cara a mañana desaparecen los avisos por la aparición de niebla y se anuncia la llegada de lluvias débiles. En la montaña palentina el cielo estará cubierto desde primeras horas del día. Se esperan precipitaciones en forma de lluvia tanto por la mañana como por la tarde. Por la noche cesará la lluvia pero el cielo estará totalmente nuboso. En Águilar de Campo también cielos nubosos aunque en esta zona la lluvia se espera por la tarde. Los termómetros se situarán entre los 0 de mínima y los 7 de máxima. En la comarca de Boedo Ojeda se esperan precipitaciones a partir de mediodía. En el entorno de Osorno también lluvias débiles y máximas que se quedarán en 8 grados. En Tierra de Campos también se esperan lluvias que serán más intensas a mediodía. En la capital palentina y su alfoz el cielo se irá cubriendo de forma progresiva hasta cubrirse. La lluvia llegará a media mañana y cesará por la tarde. Las máximas alcanzarán los 9 grados. En el Cerrato el viento soplará del suroeste y girará después hacia el norte lo que provocará una sensación térmica inferior a los 9 grados de máxima. En las localidades situadas más al sur registrarán los mismos valores térmicos y podría llover de forma suave. En la zona de la Nava se esperan lluvias en toda la comarca. En localidades como Ampudia, Villarramiel o Cisneros los chubascos serán más probables a mediodía. Más al norte en la Vega de Saldaña también lloverá de forma débil a lo largo del día. El cielo estará muy cubierto y las temperaturas mínimas serán de un grado y las máximas de 7. El viento soplará del norte durante buena parte del día. De cara a los próximos días cesan las precipitaciones pero bajan las temperaturas mínimas. La federación que aúna la voz de los municipios de la comunidad cumple hoy 30 años. Una efeméride que ha coincidido con la presidencia en esa Federación Regional de Municipios y Provincias del alcalde de Palencia y Alfonso Polanco. Para celebrarlo ha reunido a alcaldes y concejales en un acto en Valladolid esta mañana. Un evento donde no ha faltado por cierto la reivindicación. Un órgano que sirviera de interlocución con las otras administraciones y que defendiese los intereses de los municipios. Así nació un 13 de diciembre de 1986 la Federación Regional de Municipios y Provincias. 30 años después su principal reivindicación sigue siendo la misma. Hemos pedido y pedimos un nuevo modelo de financiación local suficiente y adecuada y justa, como ha dicho también el alcalde de Valladolid, al ejercicio de las competencias depositadas en las administraciones locales. Pero ha logrado su otro gran reto, la descentralización y que su peso sea reconocido en el Estatuto de Autonomía. Hoy dos de sus impulsores, veteranos alcaldes rurales de pequeños municipios, han clamado por soluciones para el asunto que más les preocupa, la pérdida de habitantes. Urge, pues, pasar de los análisis teóricos a la práctica con medidas audaces e imaginativas. No podemos tirar por la borda esos lugares que hemos hecho, lugares residenciales importantes, porque no olvidemos que en el mundo rural hay un montón de patrimonio histórico-artístico, mucho de ello restaurado. Ellos ponen su granito de arena. Dice que hace falta internet de calidad en los pueblos y mejores comunicaciones. Ayer, le recordábamos, compareció el portavoz de Ciudadanos de la Diputación para explicar la batería de enmiendas de su grupo a los presupuestos de 2017. Pues bien, el plazo para presentarlas expiraba ayer, lunes, a las 12 de la mañana. Hoy la presidenta de la institución ha contado que a primera hora no había ninguna enmienda registrada en la Diputación. Yo supongo que el portavoz de Ciudadanos, pues, lo que le interesa son enmiendas, si me permiten, mediáticas. Pero en el procedimiento de presupuestos, a fecha de hoy, ayer no había registrado ninguna enmienda y se puso un plazo precisamente porque el dictamen de presupuestos va el jueves a comisión de Hacienda y para en estos dos días el equipo de gobierno lo que tiene es la voluntad absoluta de negociar las enmiendas que conozcamos, que a fecha de hoy en la institución es ninguna. Horas después de esa declaración, Ciudadanos emitía un comunicado en el que contaba haber registrado esa mañana sus enmiendas. Veremos si se tienen en cuenta, dado que el plazo había expirado. Cambiamos de asunto y hablamos de temas municipales. Vialterra Infraestructuras S.A. será la empresa que ejecutará las obras de ampliación del pabellón municipal Marta Domínguez Azpeleta. Una adjudicación que ha recibido ya el visto bueno de la comisión de contratación según publica hoy Diario Palentino y que será ratificada el viernes en Junta de Gobierno La empresa es la segunda en el concurso por la obra, pero tras la renuncia de Ferrovial a Gromán se ha hecho con el proyecto. La oferta presentada es de más de 2,2 millones de euros y el plazo previsto para la empresa es de cuatro meses y medio para su ejecución. Y seguimos hablando sobre temas municipales. Ganemos ha mostrado su satisfacción porque el próximo jueves el Pleno del Ayuntamiento retirará la medalla de oro de la ciudad a Franco. Se lo contaremos y se lo contamos a continuación junto con otras noticias en formato breve. El Pleno del Ayuntamiento de Palencia revocará el próximo jueves la concesión de la medalla de oro de la ciudad que se concedió a Franco en 1941. De esta forma el consistorio cumple con parte de una sentencia judicial interpuesta por Izquierda Unida y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Una sentencia que obliga al Ayuntamiento a cumplir con la ley de la memoria histórica. Desde el grupo municipal Ganemos creen que es un paso importante para dignificar a las víctimas de la guerra civil, el golpe de Estado y la dictadura. La Diputación Provincial apoyará con 20.000 euros la puesta en marcha de un curso para la obtención de un certificado de profesionalidad en el ámbito de la pastelería. Una acción formativa que desarrollará el Centro Tecnológico del Cereal en la montaña Valentina. Además la Diputación ha firmado un acuerdo marco para colaborar con la Escuela de Organización Empresarial en programas de inserción laboral juvenil y asesoramiento a empresas. Por otro lado la Junta de Gobierno Provincial ha aprobado destinar cerca de 32.000 euros para el mantenimiento de los CEAS de 12 municipios. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña de vigilancia para controlar la tasa de alcohol y drogas en los conductores. Hasta el 18 de diciembre realizarán en Castilla y León 3.000 pruebas diarias en diferentes puntos. El objetivo es reducir la siniestralidad y concienciar del peligro de conducir bajo los efectos de estas sustancias. Durante el pasado año 2015 en Castilla y León se realizaron cerca de 6.500 pruebas de drogas de las cuales dieron positivo el 34,4%. Y un apunte económico. Hoy se ha hecho público el índice de precios al consumo correspondiente a noviembre. En Valencia creció el IPC durante el pasado mes en un 0,1% respecto a octubre. Desde el año pasado, desde noviembre de 2015, los precios se incrementaron en un 0,6%. Diferentes expertos en arte y sociología analizarán la figura de Victorio Macho dentro de las jornadas internacionales sobre la obra y la persona del autor palentino. Es una de las actividades programadas para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Victorio Macho. Comenzarán con la ponencia de la conservadora jefe del Museo Reina Sofía que analizará la primera etapa del escultor que se ha realizado esta misma tarde. Las jornadas se prolongarán hasta el miércoles en la Casa Junco, un acto organizado por el Ayuntamiento de la Capital para poner en valor al artista palentino. Yo creo que es un artista importante en lo que fue la renovación de la escultura, en inaugurar un tipo de lenguaje en los años 20 importante. Se ha hablado de él en general como un artista que procede del cubismo, una especie de neocubismo. Yo considero más bien que su escultura de esos años, los años 20, está ligada a la nueva objetividad. Y todo listo para celebrar el próximo 1 de enero el bautizo del niño, el segundo año que se conmemora bajo la distinción de fiesta de interés turístico nacional. De nuevo a partir de las 5 menos cuarto en las inmediaciones de San Miguel escucharemos el tradicional villancico palentino, el EA, pero hay más. Desde hoy la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús ha organizado exposiciones, charlas, conciertos y actividades infantiles destinadas a todos los públicos. El Centro Cultural Le Crac acoge hasta el 9 de enero una exposición en la que el escultor Venancio Blanco comparte protagonismo con Cervantes y algunos de sus personajes más populares. Muestra el recorrido que el escultor realizó para la elaboración de una escultura en homenaje a nuestro autor más traducido y reconocido. Este año se cumple el cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes y para celebrarlo el Instituto Castellano Leonés de la Lengua ha traído a Palencia una curiosa exposición con el escultor Venancio Blanco como protagonista. Cuando el Ayuntamiento de Valdepeñas le hizo un encargo de hacer una obra de gran tamaño, lo que recoge esta exposición es ese proceso, lo que supuso los bocetos, los trabajos previos, los bronces que hizo, las maquetas que preparó. La exposición supone además un guiño a la estancia de ambos autores en tierras italianas durante momentos clave de su existencia. Miguel de Cervantes estuvo varios años ejerciendo como soldado en Roma y Venancio Blanco también ha seguido un camino cinco siglos después en cierto modo paralelo. Su vida y su trabajo la ha llevado a Roma en tres o cuatro ocasiones. La muestra se complementa con los denominados cuadros de desayuno del escultor salmantino. Dibujos que él hace todos los días mientras desayuna en servilletas de papel de bar. Consigue con dos o tres trazos hacer unas obras increíbles. Este trabajo, que ha recalado ya en nueve municipios de la región, permanecerá en el Lecrac hasta el próximo 9 de enero. Bueno, pues así ponemos el punto final de la información general. Ahora los deportes con Mario González. Se desojó la Margarita Saraballón, se alzó con el título como mejor deportista del año 2016. En Palencia también se impusieron en sus respectivas categorías el Club Deportivo Maristas, el de Quiesos Cerrato Palencia y también la delegación de Balonmano. Los pronósticos se cumplieron más o menos. Saraballón se alzó con el título de mejor deportista palentina. Es la primera vez que una entrenadora se lleva este premio y la primera vez que un palentino lo recibe como deportista y entrenadora. Y es que Saraballón fue elegida la mejor de nuestro deporte en 1997, cuando era internacional con la selección de gimnasia rítmica. Pesó mucho en el jurado la consecución de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos del equipo español dirigido por la palentina. La primera medalla olímpica del deporte palentino a lo largo de la historia. Hay que seguir trabajando. Tengo nuevas gimnastas, vienen deportistas con muchísima ilusión, como muchos de los que han subido aquí, y sus caras te miran y ellos también quieren una medalla. Entonces te animas a seguir trabajando y a seguir cumpliendo sus sueños. La delegación palentina de Balonmano, de reciente creación, y el Club Deportivo Maristas, club en el que está englobado el Quiesos Cerrato Palencia, fueron también premiados tras la votación del jurado. El buen ambiente que hay, las ganas que hay de la gente trabajando, entrenadores, los jugadores, familiares, y en el equipo grande, la masa social que tenemos detrás, que es importantísima y que nos hace seguir trabajando. Por lo menos continuar como estamos, que yo creo que está bastante bien, pero vamos a intentar que niñas como Elena sean más niñas. Previamente, los mejores de cada delegación recibieron su premio como los mejores de sus respectivos deportes, tras selección de sus respectivas federaciones. Gerardo Cisneros recibió por primera vez el premio a una trayectoria deportiva, y al ardón que en su momento propuso esta casa. El que fuera técnico de Educación y Descanso de Palencia y de Mariano Aro, lo recibió emocionado. Considero que tengo la obligación y el deber moral de compartirle con los que estuvieron siempre a mi lado, que son muchos, y reconozco que los éxitos que otros alcanzaron me envolvieron en una imagen con la que me siento muy feliz. La 8 Palencia ofrecerá esta noche a partir de las 10 íntegramente este acto. Seguimos hablando, en este caso, de cross, porque en la mañana de hoy Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Venta de Baños han firmado un acuerdo de colaboración por un montante de 19.500 euros. Además, a continuación se ha presentado en Sociedad este cross de venta internacional de la localidad cerrateña que atraerá a Palencia importantes atletas de nivel internacional. Será, por cierto, retransmitido por la 7 de Castilla y León Televisión, desde eso de la 1 a menos 10 del próximo domingo. Se disputará primero la prueba femenina y después la masculina. Y terminamos hablando de baloncesto, porque en el Quesos de Rato valoran cómo está la situación, quedan tres partidos para la Copa y son optimistas. Tres finales por delante para alcanzar la Copa. El Quesos de Rato, líder virtual, depende de sí mismo y la moral en la plantilla es alta. Llevamos ya unas semanas muy buenas, trabajando muy bien, con la mayoría de partidos, además, sumando victorias, que al final es lo importante y, bueno, una buena dinámica. En el deporte eres tan bueno como el último partido que has hecho, ¿no? Ahora parece que, bueno, hemos ganado al Barça y los otros han perdido y estamos ahí arriba, pues somos mejores que la semana anterior y, de hecho, somos el mismo equipo. Reivindican su buena temporada en la liga más igualada que se recuerda, los nueve primeros equipos en una victoria de diferencia. Este año la liga está muy igualada. En un partido puedes quedarte segundo, primero o pasar a octavo, noveno puesto. Muchos equipos arriba muy igualados y, bueno, va a ir de detalles en partidos y, bueno, yo creo que será la tónica de toda la temporada. Y, bueno, eso hace la competición más atractiva y que, bueno, que si ya antes salías a ganar los partidos al máximo, pues ahora sabes que tienes que ir a más. El haberás será importante a buen seguro. En Barcelona se pudo sumar una diferencia mayor, pero el buen tercer cuarto local lo impidió. Está claro que hubiera sido mejor ganar de 30 que no de 9, pero el otro equipo también juega, no quería perder y, de hecho, el Barça no ha perdido, de todos los partidos que ha perdido, no ha perdido ninguno más de 10 puntos. A día de hoy el Quesos de Rato ostenta el segundo mejor haberás de los equipos en pugna, solo superado por Breogán, que ha ganado un partido menos. A eso de las 10 de la noche podrán disfrutar de la gala del deporte palentino, ver los discursos íntegros de los premiados. Nuestra enhorabuena a todos ellos, en especial, a la mejor deportista palentina de este 2016, a Sara Bayón. Y como cada día antes de despedirles, les acercamos a las distintas propuestas de ocio a lo largo de la provincia. Plastistoria cuenta con nuevas piezas. Son representaciones del Canal de Castilla y de la Calle Mayor de Palencia. La exposición ubicada en el Castillo de Fuentes de Valdepero dispone ya de una docena de escenas que, de forma didáctica, explica diferentes épocas de la historia de Palencia a base de plastilina. La Diputación Provincial pone a disposición de los visitantes dos embarcaciones en el Canal de Castilla para que conozcan todo lo que ofrece esta obra de la ingeniería hidráulica. Los viajes parten de los puertos ubicados en Villa Umbrales y Herrera de Pisuerga. Se recomienda reservar. El otoño es temporada de setas y la Diputación quiere promover la cultura micológica apoyando iniciativas como el Busca Setas o las Jornadas Gastronómicas de las Setas de la Montaña Palentina. La institución impulsa además la truficultura como oportunidad de futuro para la provincia y apoya a las asociaciones micológicas que desarrollan actividades como charlas educativas o los lunes micológicos. Así nos ir, vamos, no hay tiempo para más. Que pasen buena noche y que sean felices. Adiós. Adiós.